Se extravió en su travesía, sin embargo, no se dio cuenta que el boleto del autobús estaba equivocado, lo llevaría a la Ciudad de México. Llegado al Distrito Federal, don Armando empezó a caminar con rumbo desconocido hasta llegar a la colonia La Presa, del municipio de Ecatepec. Las calles cobran vida y la noche parece de día Un nuevo día y la misma rutina, se prende la consola y retoma las bocinas Y de aquella esquina donde está mi pandilla, en la Ciudad de México parece pesadilla Venden más quesadillas, primer lugar de obesidad, poco a poco muere la biodiversidad Nos roban sin final, pobreza habitual, grafiteros tatuando en las paredes su mural Distrito Federal, lugar donde nací, Estado de México en donde yo crecí Y así, marcando mi territorio, yo vengo del cerro y el lodo es muy notorio Llega el judicial, que quiere revisarte, no me encuentran pistolas, solo me encuentran mi arte Artesano, de los vocablos, para la ciudad y también para los establos Adiós, no le pido y no me habla, a mi ángel de la guarda yo le llamo mis palabras Un abracadabra, como si fuera un mago, otro nuevo día, ya no sé ni lo que hago Un trago de agua, no me gusta la cerveza, voy a cerrar hasta que duela la cabeza Suena, otra base que me llega, y otro nuevo día en el barrio de la presa Lo vuelvo a repetir, yo vengo de Tulpebú, me encuentro grabando con la ZNQ Despierto, de la misma manera, en otro nuevo sol, no tengo ni puta escuela Solo una acera, que allá afuera me espera, lo único que hago es rimar con mis colegas Llega, el sonido del desprecio, pero mira, soy un necio, que corre en la avenida Mirando como pasan diariamente tantas vidas, tantas balas perdidas, policías corruptos recibiendo las mordidas Y que me dirás, si la ira refleja a el trabajador Otro nuevo día, solo siendo un soñador, viajador y escritor de vivencias Observando a las personas y sus locas apariencias Hoy vengo con mi ciencia, y la convierto en arte Arte, arte, hasta que te artes Aparte, otro nuevo día se parte Otro delincuente que ya quiere robarte Cortarte, sangrarte y después asesinarte Suenan las sirenas, pero no pueden salvarte Suenan las sirenas, pero no pueden salvarte Aquí, ya no pueden salvarte Y otro nuevo día, correr, morir Robar o herir, soñar, dormir Otra nueva mañana, tal vez podré vivir Lápiz, libretta, para escribir Otro nuevo día, correr, morir Robar o herir, soñar, dormir Otra nueva mañana, tal vez podré vivir Lápiz, libretta, para escribir Otro nuevo día, para correr, morir Para robar o herir, soñar o dormir Otra nueva mañana, tal vez podré vivir Con la libreta y escribir Este es un nuevo día Para empezar en breve